Música Rocío Hurtado es una ovinocultora que estableció su producción en Villavicencio en el departamento del Meta. Comenzar no fue fácil. La primera estrategia fue la estabulación y durante un año no vieron resultados positivos ni con las maternas ni con las crías. Las hembras presentaban constantemente problemas como parasitosis, infecciones internas, bajones de peso y deficiencia reproductiva, elevando así los niveles de mortandad. Empieza y pues se nos hace bonito lo de los animales y se tienen en la finca estabulados. Eso fue muy duro, porque eran maternas. Todo lo que nacía lo miramos, pero qué tienen, cómo se hace, no les daban tetero, no les daban teta, no les dan qué hacemos, eso era una angustia. En su caso, mantener los animales estabulados y con solo pasto de corte fue insostenible, resultando en la inversión mucho más alta que las ganancias. La solución, aprovechar el espacio de la finca y comenzar a implementar el pastoreo. Básicamente, soltar al potrero. Coman lo que quieran, busquen lo que quieran, sin que se sometan a lo que nosotros los humanos le queremos dar. Y así, y así ellas verán qué comen y qué no comen. Sal, sal mineralizada, toca ayudarles a que la parte reproductiva se fortalezca y si no se fortalece la parte reproductiva, no vamos a hacer nada. Entonces, sal mineralizada específicamente la de ellos, que es caprinos, pasto, sal y agua. No más, solamente se les da concentrado a las maternas, porque necesitan fortalecerse y purgarlas, eso sí. Buscando suministrar a las maternas un concentrado alto en proteínas y al no encontrar uno específico para ellas, optaron por suministrarles concentrado de terneras durante todo el primer mes después del parto, complementando su dieta con silo de maíz, arroz y salvado de trigo. Se les da una ración, al macho se les da 400 gramos, a ellas se les da un poquito menos, pero se les da en la mañana y en la tarde. Ellas, las maternas, apenas ellas paren, les dividí un aprisco para ellas por sus bebés. Entonces ellas inmediatamente paren y pasan a ese aprisco, a ese encierro, y se les hace un encierro que debe tener por lo menos como unos 50 por 50 por 50. En el aprisco apartado para ellas y apenas dan a luz, las maternas permanecen durante los primeros ocho días, al octavo o noveno día y después de mediodía, se les deja salir para que empiecen a pastorear nuevamente. A los 20 días, 20 y pico días, ya empiezo a dejar salir la mamá con el hijo, para que él se vaya adaptando. Antes no, antes no porque ellos, pongamos, cuando han pasado el ciclo de vacunación, pues ellos vienen protegidos con la última dosis que se le da a la mamá. Pero los que ya se van acercando para la próxima vacunación, pues ellos ya se van quedando como desprotegidos. Apenas las maternas dan a luz, también se les aplica por tres días consecutivos un multivitamínico con alto contenido de fósforo para impulsar la parte reproductiva. A las crías, por su parte, se les aplica una vitamina con altos niveles de selenio. Nosotros sí vacunamos contra el carbón y fue otro punto clarísimo vacunar. Yo siempre hago las maternas cada año y lo que van haciendo cada seis meses se van vacunando. Entonces se vacunan las primerizas y a los 21 días se hace el refuerzo. En ese lapso de 21 días ya hay refuerzos, ellas ya salen, pero ya han nacido chiquitos. Entonces hago refuerzos a las que les toca y a las chiquitas que no han tenido la primera vacuna se les coloca. El cambio ha sido radical y positivo para los animales y por ende para la rentabilidad del negocio. Al mejorar los índices reproductivos, las maternas ahora tienen hasta dos partos por año. Incluso algunas logran tener hasta dos crías por parto, lo que representa para la producción hasta cuatro crías al año por cada animal. ¡Gracias!